El spray le hace componer escenas efímeras, su pintura levanta el tono, sube el color a la monotonía del paisaje. Su trazo modifica pared y lienzo, utiliza una variedad de materiales que de forma casi abstracta nos conduce a una realidad sumamente expresiva. Lo que me da la cena, más bien lo que no me da, no me da el ritmo esquizofrénico de las grandes ciudades y como campamento base y como luz y tranquilidad no se puede pedir más. Cuando estás a gusto, haces mejores obras. Cada trabajo lo arranco de una manera diferente. No me rijo por querer contar algo, simplemente me dejo llevar por lo que me apetezca. La pared es la que te pide la ubicación, las maneras, la frescura de los trazos, del acabado. El color es muy importante, pero al final lo más importante es lo que transmite, lo que deja. Una esencia demasiado hiperrealista, para mi gusto es real amigo. Ahora estoy con esta obra, que va a ser un paisaje, pero realmente estoy empezando por las primeras capas, manchando un poco de los tonos que voy a usar y luego voy aumentando las capas definiendo. Para mí es importante jugar con fondo y figura, es muy engorroso porque tú vas pegando papeles sobre papeles, buscando darle la forma que tú quieres darle, pero no ves nada realmente hasta que no lo tienes casi terminado. No ves nada y bueno, eso es un poco mareo, no es como la pintura que es mucho más definida y mucho más rápida. Me como las horas, sea pared, sea lienzo, entras en un estado de trance y pues hay días que ni como ni ceno por no soltar el papel o el bote. El ojo es el que pinta y hasta que el ojo no le falta ni le sobra ninguna rayita ni puntito, ahí está el tío castigado cara a la pared. El graffiti me ha llevado a muchas partes del mundo y eso te enriquece. Te lleva a una bola que cada vez es más grande y se convierte en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!